Soy capaz de atravesar siglos de lucha para tenerte siempre a mi lado, siempre. Estoy embarazada, mamá. Nos vamos a casar. Felicidades. Ay, felicidad. Es una competencia completa. Se van a casar, tendrán hijos. Puedes no saberlo, Clarice, pero tú serás mía. Ese es tu destino. Mi destino es ser muy feliz al lado del hombre que amo. Abuela. Sí, mamá. Un muchachito más lindo que todos. Clarice, era mía. Cueste lo que cueste. Vas a ver, aunque ese tipo tenga que morir. Hay que aprovechar que estoy libre y vámonos de fiesta. ¿No traes el dinero? Aquí está. Uno de los gemelos no resistió. Murió esta madrugada. No quiero esa comida. No quiero amamantar. Ya no quiero ser madre. Ya no quiero vivir. Felipe, alguien está diciendo que nuestro hijo, el otro gemelo, no murió, que está vivo. Te estás atacando a un policía. ¿Firmaste tu sentencia? Corresponde a la descripción de lo robado. ¿Estás arrestado? Infraganti. ¿Sabes por qué estoy así, Amadeus? Porque mientras platicamos aquí, mi hija está naciendo. Vaya muchacho, qué felicidad. Felicidad. Mi hija naciendo. Y yo preso en la cárcel por un crimen que no cometí. ¿Qué, qué, qué, qué eres, un bluse? Tú, tú, qué gemelo. Bebé, ven conmigo, yo así, yo. Vámonos. ¡Guardia, necesitamos ayuda, por favor, guardia! No, 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 no. Mira. Por favor, revisa mi bolsillo. Ese papel que está en mi bolsillo. Todo lo que tú necesitas para encontrar mi fortuna será toda tuya. Soy rico, completamente rico. Gabo, qué locura, si eso fuera verdad. Dani cree que eso puede ser importante para mantenerse en la clandestinidad y darle seguridad a ti. Vámonos de Brasil para Francia. Amadeus compró una propiedad en Francia a nombre de Flavio Alencar. Y ahora yo soy Flavio Alencar. Daniel Abelard va a morir. Y ahora no habrá nada ni nadie para socorrer a ese desgraciado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!